Oración de la noche de hoy martes 13 de agosto de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey del Cielo y de la Tierra, te doy infinitas gracias por todo lo vivido en este día. Te agradezco porque me has permitido descubrir tu amor a lo largo de la jornada en las cosas pequeñas. Dios mío, quisiera poder transmitir esta esperanza a mis hermanos que han perdido el sentido de su vida, a todos aquellos que viven con miedo. Para que descubran que si tenemos puesta la mirada en ti, todo irá mejor, pues nos prometes una vida eterna, llena de consuelos. Señor, te pido que me llenes de bendiciones, que me otorgues lo que me hace falta, lo que necesito para mi vida y no he podido alcanzar. Gracias por la paz que pones en mi mente, que me hace estar confiado en ti y enfrentar con valentía cada dolor, cada debilidad. Gracias por darme la fuerza de tu Espíritu, que recorre y fortalece cada parte de mi cuerpo y me ayuda a enfrentar toda enfermedad. Ayúdame a discernir, Dios mío, todas las situaciones para que pueda descubrir cuáles son las que realmente me llevan a ti. Permíteme aceptar lo que soy y lo que vivo. Permíteme saber que soy digno a pesar de los errores que he cometido. Quita de mi cabeza todo complejo, todo sentimiento de inferioridad y hazme consciente de que estás amándome y dándome lo mejor. Permíteme que pueda abandonar la angustia que me mantiene atascado en los errores del pasado y también aparta de mí la ansiedad de un futuro incierto. Hoy reconozco que a través de tu infinito amor puedo vencer las dificultades. Confío en tu poder y me duermo en tus brazos, convencido de que mañana podré dar la batalla para seguir haciendo tu voluntad. Bendíceme y hazme descansar en tu presencia. Que sepa que estoy agarrado de tu mano y que de ella nadie me pueda arrebatar. Confío en tu misericordia, en tu amor y por eso te abro mi corazón y te suplico que actúes con toda la fuerza que tienes para mí. Que encuentren en ti la fortaleza y la unión que necesitan para superar los obstáculos y que puedas seguir adelante con esperanza y confianza. Te doy gracias por este momento de paz y de oración, por permitirme estar en tu presencia y sentir tu amor. Que esta noche pueda descansar en tus brazos, sintiendo tu protección y tu amor infinito. Que mi sueño sea reparador y que al despertar pueda comenzar un nuevo día lleno de energía y de ganas de seguir luchando por ser mejor y por hacer tu voluntad. Señor, cuida a los que amo, vigila nuestra noche, pon sentinelas en mi casa, resguárdanos de todo peligro, que nada malo no suceda. Gracias porque siempre estás presente en mi vida, te revelas con poder y me muestras tu amor en cada una de las situaciones que vivo. Señor, no permitas que ningún sentimiento de derrota se apodere de mi corazón y me haga creer que ya no puedo continuar luchando. Bendito y alabado seas, porque ahora puedo disfrutar de tu compañía en la tranquilidad de esta noche, porque descubro que estás aquí llenándome de tus dones. En esta noche me entrego a ti, Dios mío, porque confío que enviarás a tus santos ángeles para que cuiden y resguarden mis sueños. Amén. Bendecida noche, somos Red Católica.